Vamos a transmitir en pocos minutos más un en vivo con Augusto Schuster. Vamos a estar con Augusto Schuster por los 40. Peladito Schuster, un maestro. Coincido contigo, un maestro. Y nosotros elegimos, yo elegí la verdad, Augusto Schuster. Porque encuentro que, aparte de tener muy buenas canciones, de haber actuado en teleseries, no solo en Chile, sino que en Argentina, en Uruguay también, hay una serie muy buena argentina que él actuó, se llama Casi Ángeles, y tenía su personaje Augusto Schuster. Bueno, y aquí en Chile, estuve en el Festival de Viña, en dos ocasiones, con el grupo Mango y después solo, y siempre se ha reinventado. Yo lo encuentro muy bueno Augusto Schuster, muy bursátil. No me voy a soltar el pelo porque se me acabó el champú. Entonces me lavé el pelo con un... Me equivoqué ahí, no, no, es un... Con Poet. Y me quedó, me quedó mal, mira. Me lavé el pelo con Poet, que no me di cuenta. Lo que pasa es que el champú que yo tenía era rosado. Y el Poet igual, pues, entonces... No... Yo creo que se me va a caer el pelo. Pero me da lo mismo, si a mí la apariencia es algo que me tiene sin cuidado. Si quedo pelado, quedo pelado. Los pelados se ven bien, pero en el mismo Augusto Schuster. Ya, hola. Buena, 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 buena. Discúlpame, pero... No. Me imagino, me imagino, me imagino. Todo bien, todo bien. ¿Cómo estáis? Bien. Oye, para ti la tecnología cero ajena. Te vi el otro día en una especie de cápsula. ¿De cápsula? ¿No? Sí, sí, sí. Me armé un estudio acá entre música y gaming. Para poder jugar y hacer música. Está, pero bueno. Es bien. No salgo de ahí en todo el día. Sí, si te veo, te sigo. Te sigo en secreto. Pero así acabo con la radio, los 40. Mi única peguita por el momento. Ah, mira. Está bien, está bien. Pero desde la casa igual, ¿no? Sí, sí, pero desde la casa. Todo desde la casa. Ya. Me armé también mi estudio. Mi disco, micrófono. Sí, sí, sí. Volviendo a la vida de notero. Ahí con el micrófono en la mano. Sí, a gusto. Mañana es el show. Mañana es el show. Mañana es el show, sí, sí. Oye, se viene bonito ese show. Qué buena onda que hicieron. Me gustó el formato en el que lo armaron. Está bonito. Por lo menos para uno que extraña los escenarios, por lo menos va a ir a poder cantar. Es lo más cercano que hay. ¿Y lo va a hacer desde tu living? ¿Cómo planteas? Desde el estudio. ¿Te muestro? Ya. Por vuestra cámara, ¿no? Sí. Este es mi estudio. Me tengo ahí mismo para inspirarme. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Y acá tengo el otro computador y la cámara. Entonces voy a adaptar a dos cámaras. ¿Cachai? ¿Qué hay para allá? ¿Cómo? ¿Qué hay para allá? ¿Para dónde? Como que en una pieza se ve una mano. ¿En serio? Sí. ¿No? No. Me acabo de cambiar del departamento. No tengo nada, güey. Pero está bonito. Tengo mi pura cama y cajas todavía, dando vueltas. ¿Cuándo te cambiaste? Me cambié hace como un mes y algo. Y donde mandé a hacer el sillón, toda la hueá, no pueden mandarlo. Está todo cerrado, no pueden. Las fábricas cerraron. Está todo en cuarentena. ¿Pero estáis con calefacción? ¿Eso es lo importante? La activaron hace una semana. Se activaron la calefacción en el edificio hace una semana. Tenían cortaditas. Estáis listos. Sí, ¿no? Con eso ya estamos coagulados. Calefacciónado, haciendo música y jugando. ¿Para qué más? ¿Qué más queremos? Bueno, esperar nomás y aprovechar este tiempo para componer. En tu caso, ahí está. ¿También? Sí, de hecho hemos estado trabajando harto en ese sentido. Como que he hecho muchas canciones. Tengo pensado a sacar ahora... De hecho, mañana, en el show de mañana, voy a estar cantando una canción nueva que no hemos sacado, que nació un poco a raíz de todo esto y vamos a estar lanzando también un EP probablemente como a mediados del próximo mes, con tres canciones que también nacieron como a raíz de todo esto. porque como que un poco te inspira también a estar acá solo, también conectado con uno mismo. Sí, bonito. Un poco reflexivo. Sí. A mí me gustó la canción con Tommy Boyce. Con el Tommy Boyce, es buen tema. Sí, 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 sí. Esa no es tan reflexiva, eso es más como... No es reflexiva, no es reflexiva. O sea, es otro tipo de reflexión. Es otro tipo de reflexión. Claro. Es otro tipo de reflexión. Oye, Augusto, gente, de haber hablado contigo, que salga todo bien mañana y... Muchas gracias. Y eso, pues un gusto conversar contigo. Yo te admiro, de verdad. No es broma. No es broma, en serio. No, no. Y yo a ti, yo te tiraría nieve en un, en dos, tres, todos los shows necesarios que sean posibles. Sí, pues sí. No, si lo vamos a hacer. A la vuelta, yo estaba pensando harto. Te mando un gran abrazo y te escuchamos mañana. Igual, hermano. Quédate en la tarde en el... Quédate en casa. Quédate en casa. Cristina, dale ahí. De todas maneras, ahí nos veremos entonces, compañeros. Mucha suerte y cuídate mucho. Chao, Fuente. Que estén bien.